Como ustedes saben, Yolaventuras y Yol son muy buenos amigos Pero hoy me puse a pensar ¿Qué acaso Panda ha tenido novia? Así que el día de hoy Me dirigí a la casa de Yolaventuras Para darle una sorpresa a Panda De que le voy a hacer una cita sorpresa Y todo esto pasó Estos tontos de Yoló nunca cierran la puerta Susi, logré entrar ¿Qué haces ahí? Acabo de saltar la barrera Pero si la puerta estaba abierta Ah, no Nos descubrieron ¿Qué hacen aquí? ¿Cómo entraron? Esto es inteligencia artificial Tú no estás viendo nada Lo que estás viendo todo es ficticio No existe Bienvenido a la Matrix Otra vez sin invitación Susi, ¿cómo te montaste ahí? Te dije que nos iban a cachar Salté la barrera, entiendo Ahora alguien por favor ayúdenme Híjole Yo creo que no se va a poder Solamente quiero decirte ¿Tú quieres mucha Panda? Eh, sí Bueno, hoy vamos a hacer que Panda esté más feliz Porque el pobre no tiene pareja Vamos a conseguirle una Panda ¿Una mujer Panda? Sí Y mejor me bajan No, pero te vas a ponerlo ¿Qué pasó? Ay, no Eh, Rafonse Deja caer tus tres pesos de extensiones que tienes ahí Cállate Susi, ¿cómo así que le vamos a conseguir novia a Panda? Cállate ¿Dónde está Panda? Está en su habitación Ahí en Bernando ¿In Bernando? Mira Acompáñame Y actúa normal No puede ser nada Hoy es su día de suerte Sí, es su día de suerte Porque yo, Susi Mouris Le voy a conseguir una cita a Panda Y ojalá que no me esté escuchando Y para mí Para ti no Sé un solterón Por favor Esta es la habitación de Panda Ojalá ya yo sé Porque yo un día Quiero mi filtración ¿Y ratito? Esta es la casa de Kualaventuras Confirmo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, es una promesa ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo se hace? Estoy jugando pop y play time Ah, cosas de solteros entonces Sí ¿Estás soltero Panda? Panda ¿Por qué la pregunta? Es que te veo muy triste Mira, esa carita Sé que es la misma Pero tus ojos están como más Apagados Como que no tienes a nadie Sí, como que Panda Que te bañe Que te quiera Escuchen Ya me asustaron Es oficial Estoy deprimido Panda No estoy deprimido Estoy muy feliz Es una lágrima Aquí Mira, Panda Yo siento que tú necesitas Saber a tu lado Porque es injusto Que veas Que todos los amigos Sí tienen más vida amorosa Que tú Pues dile eso A YOLO Yo tengo mis noviecillas En secreto Mira A mí nadie le importan Las novias de cada quien Te importas tú Y tienes que tener A alguien que te quiera Nadie se ha preocupado Tanto por mí Mi psicólogo dijo Que si sigues rechazando Lo que no tienes Es porque no quieres Dar el siguiente paso Exacto Muy bien Entonces Que tú tengas novio En este momento No significa que yo Tenga que tener a vida Ay, cacareo Ahora no estamos hablando Ahora de Leo Estamos hablando sobre ti ¿Ok? Entonces Por favor Quiero que sonrías Desde la hora delante Porque todo va a cambiar ¿Oíste? El futuro es hoy ¿Oíste viejo? Hey, mira Panda Quédate aquí Tú sigue jugando Luego te voy a llamar Alístate Porque vamos a salir ¿Ok? Ponte guapo Ponte guapo Sí Pero guapo para qué Dime para qué Solo bañate Sí, bañate por favor Hermano Este tipo apesta Todo hoy cambiará Vas a ser feliz El día de hoy ¿Ok? Sí O no No lo sé Siempre de una lluvia Sale un hermoso arcohíl No sé si está bien eso Pero vamos a Super patético Sonaste Ok, primero que nada Necesitamos conseguir la panda Porque así No sé qué panda Va a venir ¿Quiere decir Que no tienes a la panda? No, no tengo una panda Pero todavía hay solución Perdón, o sea Fue algo que se me ocurrió Y ya, o sea Solamente quiero hacerle Algo positivo a mi amigo Oye, Rod Ya yo tenía el Tinder descargado Ah, felicidades Eres de los míos Sí Ay, perro El fe mental Mira, aquí hay Buenas opciones Dos horas después Rosita Uh, Rosita Rosita Tiene nombre mexicano Y las mexicanas Son peligrosas ¿Tú crees que soy idiota, Ludovico? ¿En dónde Rosita se queda? ¡Pum! Ya, listo Rosita viene Y vamos a hacerle la cita a panda Y tú me vas a ayudar A ti Barcelona A trabajar A ver, panda 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 Necesito Necesito ahora mismo Que te vistas No, estoy jugando No, panda Eso de la novia Olvídate No, no ¡Mírame! Necesito que te cambies ya Por favor Ok Ok ¿Te puedes cambiar? Gracias Me gusta cuando se enoja Sí, por favor Cámbiate y ponte algo muy bonito Sabemos, panda Que tu belleza es hermosa Y tienes que, por favor Lucirla Ok, Yolo Mientras la experta en citas, bodas Y 15 años, Susi Convence a panda De algo ¿Va a venir rosita o no? Sí, dijo que sí Como que sí le agradó panda Dijo que se le hacía No atractivo Pero sí Sí chistoso Ahorita vemos qué pedo Creo que tiene un ojo más visco que panda Pero está bien Entonces vamos a preparar un picnic Para la cita romana Sí ¿Tienes el mantel? Sí, sí Porque yo soy todo un galán Un galán de telenovela Oye, esa mamá Mira, entre más imperfecto Más perfecta la cita O algo austero Algo traído Desde el hecho del amor Exacto Dicho el amor Unas velas Que no tienen pila Pero de algo van a servir ¿Por qué velas a plena luz del día? Porque es una vela romántica Y toda cita necesita luces Eso sí El poder del amor A ver Ay, qué rica chuleta Yo siento que no ¿Por qué no? Es que, no O sea Eso es como más de Ahí de fiesta Y no vas a ir de fiesta Está bien Sí, por favor Ponte algo más bonito Y presentable, ¿sí? Una eternidad más tarde Aquí estamos esperando Se tarda como 3 mil euros La cantidad de hace Yo me tardé Esa cantidad de tiempo No digas mamadas Me gustan perfecto Perfecto Hoy será el mejor día de tu vida Créemelo Creo que sea el mejor día de mi vida Pero ponga solamente Fluir a lo que tú dices Porque me da curiosidad Créeme No te vas a arrepentir Nunca en tu vida de esto Ok Creo que vienen ahí ¿Qué hacemos? Nos escondemos No sé Vamos a... Sí, no sé Adiós Prepárate porque ya tenemos Tu cita Y no te quiero decir Que estoy haciendo esto Contra mi voluntad Para qué tienen una mesa aquí Porque el paquete de amor A primera vista Incluye Un helecho del amor Velas Que no funcionan Y lo más importante Un perfume con peromonas La comida la vamos a preparar rota Así que tú tranquilo Sí, yo soy un chef muy culinario internacionalmente He ganado los mejores concursos de la India ¿A qué hora es? Hora de que ya te calles Ah, no La hora Y yo he ido a las cinco y media Jussi, pero son las tres y una de la tarde No, bueno, no Pero, pero, ¿cómo se puede ser tan tonto? Por favor Oye, ¿no piensas que te dejaron plantado? Ya han pasado como 40 minutos, Susi A mí se me hace que se te arrepintió Yo me hubiera ido Hace rato me voy No, ya va a llegar Se lo juro Ah, yo voy Acompáñame Creo que Creo que es Rosita Oye, ¿tú qué haces? Momento de tensión Rosita Hola, hola ¿Dónde está mi pandita? Oye, mira De esto a nada Pues ya que pase Ya pásale Sí Oye, pero por eso es Sugar Momio Tosa, bonita Ay, mira Aquí te presento a Rosita Le dicen Hola, mi amor ¿Cómo estás? Hola, te veo Los presentamos Rosita Santa María de la Tocha No, 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 no No, 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 no Eso fue muy rápido Scooby Oye, un momento ¿Por qué tienes las piernas peludas? Que trae sorpresa, Rosita Vamos despacio Vamos a conocernos Primero Siéntate allá Si, siéntate Por favor Niña ¿Adelantada? Sí, bueno Vino aquí porque Estoy buscando novio Ella vino al grano Vino a buscar un futuro aquí Como tú estás buscando un novio también, Pablo estás buscando una novia No, 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 yo no estaba buscando una novia ¿Rod? Claro que sí Podemos hacer esto rápido, tú vas a preparar la comida Ay, no mandarme Vas a preparar la comida, Rod, por favor Bueno, y para la pareja de enamorados Tenemos la especialidad de la casa Bueno, en realidad se tardó un poco Y trajimos donas ¿Qué pasó? Cállate Pero se ven viejas ¿Cómo te atreves? Yo las preparé La verdad, las cosas como son ¿Cómo come la princesa? Oye, tengo algo que decir Me gusta Taylor Swift Me gusta el color rosado Y no me gustas tú Tantas cosas y él decidió hablarte con la verdad ¿Y yo qué hice? Yo solo viene equivocando el amor de mi vida Miren cómo me trajo Chale, ya la cagué A ver, a ver, a ver Podemos ser amigos Yo no quiero tu amistad ¡Au! Quiero tu amor Esto se pone interesante Pero esa agresividad Me gusta Empezamos ¡Au! ¡Vamos a ver! ¿Qué? ¡Oh! ¡Bajo! Me estoy enamorando hoy de ti Pero perdidamente ¡Ay, el amor! ¡Wow, se ve que tiene fuerza! A ver, hagamos una dinámica Que juega en Semana Inglesa Sí, Semana Inglesa ¿Están listos para encontrar el amor? ¡Qué femenina! ¡No! ¡No, pata! Tienes que decir que sí, cojo ¿No entiendes? ¡Un, dos, tres! ¡Lunes! ¡Eso! No entiendo este juego ¡No! ¡A ver! ¡Martes! ¡Martes! Pero al final nos damos los dedos Sí, hasta el final ¡Va! ¡Uno, dos, tres! ¡Martes! ¡Impactante! ¡No! ¡No entiendo! A ver, otra vez ¡Otra vez! ¡Miercoles! ¡Ah, cachetada! ¡No, a Panda le gustan las cachetadas! ¡No, otra vez! ¿Qué? ¡Oh! A ver ¡Jueves! ¿Pero venía jueves? Sí ¡Un, dos, tres! ¡Viernes! ¿Qué? ¡Ay, no! Están igual de tontos los dos ¡Pero, pero no! ¿Cómo se puede ser tan tonto? ¡Por favor! Ok, llegó el fin de semana ¡Se pone buena! ¡Tres, dos, uno! ¡Sábado! ¡Uy, muchos besos! Se viene el domingo de Netflix Domingo de resurrección ¡Domingo! ¡Ajo! Este es tonto Ay, creo que son cuatro besos y tres cachetadas, ¿no? Así es ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¿Así que? ¡Ajo! Ok, ya, los besos, los besos Espérate, no No me gusta besar en la primera cita No me gusta de más Yo no sé si tienes mal aliento Déjame agarrarte Eh, no, no Eso ya es aborazarse ¿Qué? ¿Qué? ¡Wow! No puedo creerlo ¡No me lo esperaba! Estaba haciendo roleplay ¿Qué? ¿Qué roleplay? Sabías que esta voz era conocida ¡Báltame fresco! ¡No, lo quiero! ¡Suéltame! ¡Bésame, hombre hermoso! ¡No, a ver, a ver, a ver! ¡Ya, remete! ¿Tú qué haces así? ¿Por qué querías besarme? ¡Qué amo! Que me enteré que estabas triste Y un amigo hace lo que sea por ver a su amigo feliz Tienes mi respeto, Stark Pero yo no estoy triste ¿Qué? Si estás triste, bésame ¡No! ¡No! ¡Ay! Y bueno, chicos, hasta aquí llegó el video de hoy Aunque fue un poco extraño el final Pero vayan a seguir a todo el mundo en sus redes sociales Y también vayan a ver el video de Yolo Aventuras Que ahora mismo está disponible en su canal ¡Ey, Rosita! Llámame ¡Ay, no! ¿Qué te pasa, Rod? Denle like a este video Sí Y tenemos una noticia importante Lucy va a ser la nueva integrante de Yolo Aventuras ¿Qué? 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 ¿Qué fuerte es eso? ¿Me vas a dejar? Sí, papi, perdón Y bueno, si quieres verlo Ve ahora mismo a ver el video de ellos en su canal Y aquí están los saludos de la semana ¡Hola, hola! Aquí están los saludos de la semana Un saludo para Justi-Soy Saúl Rodríguez Tamara-Tom123 Micaela Díaz Muñoz 7410 Melanie Vela 5610 Gatitos Los Gatitos 3304 Colch.n Carolina Fan Dino 2501 Gatita de Leche Y por último para Andrea Dominguez 9640 Les mando un gran besito Y muchas gracias por estar en este video Y bueno chicos Nos vemos en el siguiente video ¡Bye!